La verdad que uno de los proyectos que realizamos con ellos fue con jóvenes migrantes ayudándoles a que su día a día, por ejemplo con la administración, todo lo que conlleva el certificado digital, el carnet joven, cualquier requerimiento que necesitaban que se les pudiera ayudar para que no fuera un motivo más de exclusión social más allá de lo que tenían por su propia condición.